Fangoria me has dejado echar un girón ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el parique? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un dicho cruel? Fangoria Lo he visto en tus ojos en tus gestos y en tu voz ¿Te crees que soy boba y soy capaz de lo peor? ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el parique? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un dicho cruel? En el volcán te arrojaré hacia un abismo infernal al huracán te empujaré los vientos me vengarán ¿Qué culpa tengo yo de que te vuelvas loca cada mes? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un dicho cruel? Fangoria mentiras piadosas que no te las crees ni tú patrañas quimeras fábulas a plena luz en el volcán te arrojaré hacia un abismo infernal al huracán te empujaré los vientos me vengarán en el volcán te arrojaré hacia un abismo infernal al huracán te empujaré los vientos me vengarán en el volcán te arrojaré hacia un abismo infernal al huracán te empujaré los vientos me vengarán te empujaré los vientos